Hola bienvenidos a este vídeo sobre Mountain Blade Warband y os mostraré concretamente el mod de Europa 1200 esto es otro de los típicos juegos de rol con sus características como podéis ver está en inglés porque este juego con la traducción, bueno este mod con la traducción daría fallos en los textos así que mejor jugarlo en inglés podéis ver aquí el personaje, las estadísticas y bueno este es el mapa que evidentemente es Europa como veis es enorme, completamente enorme digamos que España es casi tan grande como la campaña del juego original, España y Francia Inglaterra, Irlanda, Francia, Borgoña, los estados árabes, Italia, el Sacro Imperio Romano, las facciones nórdicas, Italia, por aquí también y y básicamente creo que llega hasta Hungría, sí, hasta Hungría el mod lo van actualizando cada cierto tiempo añadiendo más cosas pero de momento está bastante bien, bastante completo y es bastante, bastante curioso, bastante interesante el mod como podéis ver este es el inventario, podéis ver que puede llevar escudo con la heráldica, si eres de una casa noble pues tienes tu heráldica y bueno, podéis ser mercenario, trabajar para alguna facción como mercenario o incluso podéis jurar lealte a algún noble, algún rey y ser un vasallo suyo el juego es completamente medieval como si era una ciudad por ejemplo, Valencia y para que veáis unos menos lo que es el gráfico dentro del juego, vale, lo que estaba antes viéndose era el mapa de campaña y esto es el juego no es para tirar cohetes como podéis ver no es completamente un juego de última generación y es lo que llama la atención de este juego cualquier ordenador puede correrlo incluso estos ordenadores que tienen 5 años o 6 años o incluso 10 años puede correrlo, al mínimo, pero puede correrlo y también tiene multijugador aunque este mod concretamente no está muy bien hecho para multijugador que es estilo counter muy... pero claro, sin disparos y sin cosas de esas evidentemente es lucha medieval puede jugar en primera persona también y en tercera persona, yo juego en tercera persona y como veis pues las armaduras bastante detalladas yo tengo que decir que no lo tengo al máximo de gráficos porque no... en las batallas me gusta que haya mucha mucha gente en vez de poca y claro, si tiene que cargar muchas texturas el juego no puede con ellas vamos a dar una vuelta por las calles también para que lo veáis las ciudades ahora mismo están un poco básicas como el juego original como Valencia ahora mismo pertenece al... al califato árabe pues... es una ciudad como Mora porque como es en 1200 aún está los árabes en España bueno, seamos... históricos, en la penúncia y la abérica completito con sus conversaciones les puedes preguntar a los aldeanos que... que tal puedes ir a las mercaderes aquí puedes comprar las armas el dinero está aquí abajo a la derecha y bueno, hay muchas armas que necesitas por ejemplo habilidades de lanzamiento el arco necesita... tensado y las armas pues fuerza algunas armaduras también necesitan fuerza porque claro esas cosas pesan bastante realista el juego y también tiene mucha... configuración de dificultad configurable y... podéis por ejemplo voy a enseñaroslo en... general options aquí aquí en difficulty rating a la... a la derecha 16% lo tengo al... lo más fácil posible ahora mismo podéis cambiar la... la control de dirección de bloqueo porque... automático bloquea automáticamente los ataques cuando haces parada podéis cambiar la... el control de la lanza normalmente... de base viene... que tienes que darle a la X para... poner la lanza en ristre yo lo tengo puesto automático cada vez que llegas a una velocidad la pone en ristre podéis reducir el daño... al jugador lo tengo muy reducido y el daño a los... a los compañeros también la vía de combate el tamaño como veis yo lo tengo a 71 no es el máximo pero... sí que es considerable ver 71 figuritas 71 texturas en el juego dándose de palos y claro... eso... pide... pide gráfica gráfica procesador ram... como veis yo aquí lo tengo más o menos... a una calidad... bastante buena... para lo que me interesa es decir el combate es rápido no ralentiza y los entornos del juego no están tan mal y ahora... voy a ver si consigo buscar alguna batalla para que podáis verla bla 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 le voy a retar un duelo bueno un duelo a... un combate para que veáis un poco el juego en combate las screen de carga son bastante bonitas en todo el juego incluso en el básico y bueno... este es el juego podéis dar órdenes ahora les voy a decir a todo el mundo que me siga para... tomar una colina porque tengo arqueros y... infantería me conviene tomar una colina allá los dejo los veis a ellos bien con su caballería me van a joder la... con su estrategia pero bueno estos son de la colonia de Aragón van a ser jinetes canadinos o algo así Castilla como podéis ver son completamente... bueno Castilla, Aragón todas las funciones son completamente medio arame medio cristiana como podéis ver ya han hecho nuevos objetos nuevas texturas para los objetos de... de este... de este mod lanzas no las bajas no las bajas y ahora me acaban de matar me ha pillado con la lanza en riftsteer mmm por parecer han metido una... una cosa que puedes ver la batalla o directamente pasar la batalla la voy a pasar puedes ordenar que las tropas que ataquen sin ti o pirarte ya me voy a ir porque estoy herido y no puedo combatir y bueno no se que mas asesinos de este juego tenéis un game log para que podáis ver todas las cosas del juego mensajes recientes notas que esto son las misiones si hablas con nobles pues te van dando misiones te van diciendo por ejemplo este el maestro del gremio de... mmm de una ciudad de irlanda te ha preguntado te he dicho que hagas una... que luches con los saqueadores de... alrededor de la ciudad los vas cazando luego entregas la quest y te dan px y oro esta es una misión de don rodrigo diez de los cameros que me ha... me ha mandado mmm recaudar los impuestos de uceda aun no esta esperando a que se los devuelva jaè... y bueno muestra unas cosas de las tiendas esto que estoy haciendo de ir de repente a una ciudad es un truco vale... no lo hagáis en casa niños lo hago para podere enseñar las cosas mas rapido porque... el juego es un viaje realista es decir se tarda su tiempo en llegar podéis ver ahí mallas de cada facción Génova De la orden de Calatrava El reino de Navarra Parte de las normales Que son por ejemplo Esta es normal Esta también es del básico Se han hecho bastantes Túnicas y cosas de las De las facciones Y esta bastante bien Este es un yermo mediterráneo Es decir de la España Medio mora, medio cristiana Los yermos heráldicos Y hay incluso Lanzas heráldicas A ver si encuentro alguna No, de tal forma no se va a ver Porque es una lanza larga Bueno, veis aquí también los escudos Hay escudos moros también Que es bastante chulo Y este Joint de Pyfit es Para entrar A un torneo Torneo en plan Más que para caballero Para Para la plebe Voy a entrar al torneo Para que lo veáis también Un poco como es La característica principal De los torneos En el Europe 1200 Es que entras con tu equipo Al combate No como en el básico Que entrabas Directamente con lo que te daban Si te daban un arco Y no tenías ni idea De manejar arco No tenías habilidad Pues te aguantabas Tenías que Rapiñar algún arma Algo de eso En primera persona Para que lo veáis Soy malísimo En primera persona Directamente En caballo Es completamente Más complicado No puedo También puedo disparar Desde el caballo Con el arco Con las ballestas Hay ballestas que son pesadas Y solo se puede usar a pie Y ahí vais a estar ligeras Que se pueden usar al caballo También Muy completo el juego Y muy Muy adictivo Porque Una vez vas haciéndote hueco Te van dando tierras Tus señores O incluso las puedes conquistar Tú misma Y Se supone que el juego Trata De aspirar a ser El rey de El normal Sin el mod Es aspirar a ser El rey de Calradia Este bueno Europe 1200 Es completamente enorme Y costaría unificar Toda la Toda Europa Pero vamos Supongo que también se puede Y bueno He ganado la primera ronda Son varias rondas Me voy a salir Para seguir mostrando cosas Confirmamos que Sí Que quiero salir Y hablaremos con el maestro Del remio Para que veáis también Que hay misiones Según te vas moviendo Por las ciudades Ahora mismo estoy en Orleans Pues Te vas haciendo misiones Te dan un tiempo Normalmente La guerra entre Francia Y Toulouse Esta es una misión Que te piden que Intentes hacer una paz Entre las dos facciones Porque están sufriendo Ataques a las caravanas Y bueno Puedes ayudarles Puedes capturar A los A los nobles De los que te hablan La verdad que Si completas esta misión Que es muy difícil Sobre todo porque O los matas O usas persuasión Para convencerles O los sobornas O usas su amistad Para decirles Que paren la guerra Que paren Incitar la guerra Porque es una pelea Entre dos nobles Mayormente Y aquí también En el menú este de aquí Podéis ver Todos los Personajes que hay En el 1200 Que es impresionante Lo podéis ver Pum 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 Todos Cada facción Tiene sus nobles Incluso hay Este por ejemplo Visor Gautier de Autun Es un Sacerdote de guerra Por decirlo así Así que También hay Líderes de De órdenes Órdenes de caballeros Como la de Calatrava Caballeros de Santiago Caballeros de Montesa Y bueno También están Las ladies Las señoras De De los señores Que bueno A veces Te mandan Escoltarlas Tienes que defender Su honor En el básico Puedes casarte Y De esa manera Ceder un poco más De poder Lo voy a dejar aquí Espero que Os haya llamado La atención En el juego Y os guste el vídeo Y nos vemos Vamos a ver